Muy buenos días. Estamos, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Vamos a esperar un poquito porque se está sumando los espectadores, la audiencia. Vamos a esperar un par de minutitos para que podamos partir. Hoy hablaremos de un tema muy interesante respecto a todo lo que es el manejo climático en invernaderos y automatización. Así que tenemos a un importante invitado de invernaderos Azimut, quien nos va a hablar respecto a distintas temáticas asociadas a esta materia muy importante para los productores. Vamos a esperar un par de minutos para que se suben más personas. Están entrando de a poco al webinario. Vamos a partir en un minutito y le damos por inicio. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Azimut Invernaderos es un emprendimiento creado por Cristian Cerón, que nos va a dar una charla magistral hoy día respecto al manejo climático y automatización en invernaderos. Primero que nada, queremos darle la bienvenida a ustedes en esta tercera jornada de ciclo de charlas de Horti Crece, avanzando en consolidar la horticultura de alta tecnología en O'Higgins. Hoy nos acompaña Cristian Cerón, fundador de Azimut Invernaderos, quien nos va a hablar del manejo climático en invernaderos y la automatización. Cristian es ingeniero civil de la Universidad de Santiago de Chile, fundador y gerente de la empresa Azimut, dedicada al diseño e implementación de invernaderos climáticos. Ellos son de Rancagua, particularmente de Doñigüe, de la sexta región. Él viene de familias de agricultores y se han adjudicado fondos de innovación en FIA y Corfo, que les ha permitido desarrollar este emprendimiento y que hoy día ya es una empresa. Esta empresa se inició en el año 2019 con fondos adjudicados del FIA del Fondo 2018 y Corfo el 2020. Y iniciaron su comercialización de su invernadero el año 2020. Antes de dar inicio, quiero invitarlos y dejarlos muy bien invitados para el jueves 9 de septiembre, donde vamos a realizar nuestra cuarta versión del Horti Trade, el mayor encuentro artícola del país y que cuenta con una rueda de negocios y un programa de seminarios donde podremos escuchar respecto a distintas temáticas relevantes para el sector. Pronto les vamos a estar contando mucho más respecto a esta gran actividad que vamos a hacer, donde vamos a reunir a compradores y vendedores del sector, junto con un conjunto de seminarios relevantes para todos ustedes. Recordarles que tenemos habilitado aquí un botoncito que dice Pregunta y Respuesta, donde ustedes pueden hacer las preguntas y respuestas a Cristian. Vamos a la sesión, va a partir hablando Cristian y posterior, una vez que termine su charla, podemos hacerle todas las preguntas e iniciar una conversación con él para que nos cuente ya más en detalle algunas cosas que nos interesan saber de todo lo que nos va a presentar. Luego de esta introducción, los quisiera dejar con Cristian Cerón, quien nos va a hablar sobre el manejo climático en invernaderos y automotrización. Muchas gracias. Yo, don Cristian. Gracias, Giorgi, por la presentación. Buenos días a todos. Gracias, Articrese, por la invitación también. Y nosotros vamos a hablar de esta charla del manejo climático y la automatización en invernaderos. Vamos a dividir la charla en tres principales temas. Uno sobre los invernaderos, sus antecedentes generales. Otro sobre el manejo climático en invernaderos y los principales factores a considerar. Y vamos a terminar con la experiencia de la empresa en estos dos años de trayectoria en cuanto a la introducción en la agricultura. Bueno, un invernadero, por definición, es toda aquella estructura, ya sea metálica, de madera o plástica, cerrada y cubierta por materiales translúcidos, que pueden ser placas rígidas, como policarbonato, o el vidrio, o un fil plástico como el polietileno, que es el que más uso tiene. Y permite generar un microclima artificial en su interior. Su uso está destinado principalmente a la hortaliza, a los cultivos de flores y cultivos de viveros. ¿Y qué se espera de un invernadero? Principalmente es proteger los cultivos ante eventos climáticos adversos, como fuertes vientos, precipitaciones muy intensas, vueltas de sol o la helada. Ya también se necesita alargar la temporada, o sea, extender esta ventana productiva, que en cultivos de hortaliza es muy marcada por la estacionalidad que hay. Y mejorar los rendimientos, tanto en calidad como en cantidad. Para diseñar e implementar posteriormente un invernadero, se deben considerar dos factores principales, que es el clima y el cultivo. En cuanto al clima, son los factores predominantes que existen en la determinada zona donde se ejecutará el proyecto. Los factores como los vientos, su intensidad, su dirección, su sentido, la radiación, cuántas horas de luz tengo en verano, cuántas horas de luz tengo en invierno, la intensidad de la radiación durante el año, las temperaturas máximas, mínimas, temperaturas promedio, anual y mensual. Y en cuanto al cultivo, se deben saber los rangos críticos, como las temperaturas letal, máxima y mínima del cultivo, los rangos de humedad relativa, que son riesgosos, por ejemplo, para el desarrollo de enfermedades, el requerimiento de radiación en distintas etapas fisiológicas. Entonces, esta serie de factores deben considerarse antes del diseño del invernadero. Es común y lamentablemente en Chile se consideran otros factores, donde el productor prefiere disminuir una inversión inicial, se fijan más en el costo, y utilizan materiales como una cubierta de menor duración, una estructura de menor duración. Entonces, al final de cuentas, considerando la vida útil del producto que van a hacer como invernadero, lo más barato termina saliendo más caro. Otros factores que también usan harto los productores es el tamaño. La idea de ello es siempre ocupar el máximo tamaño disponible. Entonces, una unidad de invernadero muy grande, llamemos de una hectárea, una hectárea y media, dificulta mucho el manejo climático sin tener algunas consideraciones básicas en su diseño. Los invernaderos se pueden clasificar según varios criterios. Pueden ser por sus materiales, por los tipos de estructuras, según el nivel de tecnología que tengan incluido, según los sistemas de climatización que tengan. Pero nosotros los clasificamos por diseño, ya que reúnen un conjunto de características que son más importantes para su clasificación. Y en Chile tenemos tres tipos predominantes. Está el tipo caseta, como está en la figura. Su uso está más extendido en la zona norte, la zona centro. Y su objetivo principal es más que nada como protección física ante eventos como viento o plaga e insecto. También tenemos el tipo túnel, con distintas variantes. Puede ser el tipo túnel desde el suelo, con paredes rectas, con ventilación o sin ventilación. Y su uso se va extendido a lo largo de todo el país. Y el tipo capilla es por lejos el que mayor uso tiene en nuestro país. Lo podemos ver desde el sur al norte de Chile. Se le llama también el tipo quillotano, porque fue en la primera comuna donde se empezó a expandir. Y su uso se adaptó porque es un invernadero bien versátil, tiene un bajo costo y puede ser construido por los mismos productores. El problema es que su uso se extendió a distintas zonas climáticas. Entonces tenemos desde Quillota, que es una zona un poco más templada, un clima muy distinto al sur o al norte de Chile. Entonces su eficiencia en el control ambiental interno ya no es la misma. Entonces aquí es donde hay que enfatizar que un invernadero debe ser diseñado considerando muchos parámetros y no solo adaptando un modelo que tuvo éxito en otra zona climática. Entonces el manejo climático es importante porque los cultivos tienen un límite productivo que depende de la potencialidad genotípica de este cultivo y de las condiciones ambientales las cuales se desarrolla. Entonces existe una gran diferencia entre el rendimiento máximo que llega a alcanzar el cultivo y el rendimiento medio. Y esto se da generalmente porque los cultivos se desarrollan en condiciones desfavorables. Entonces hay que considerar los principales factores climáticos que determinan este control dentro del control climático dentro del invernadero, que son la radiación, la temperatura, la humedad relativa y la concentración de CO2. Es importante considerar este grupo de factores en conjunto y no considerarlos por separado. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros tenemos un cultivo X a una temperatura óptima, llamémosle 25 grados Celsius, pero por otro lado tenemos una humedad relativa que va del 90 al 95%, estamos creando un ambiente propicio para el desarrollo de enfermedades y no un ambiente propicio para el desarrollo cultivo. Entonces por esto es importante tener un manejo equitativo de todas las variables en conjunto. Ahora analicemos las variables por separado, ¿cómo controlarlas? Tenemos la radiación que es el factor más importante en el manejo climático del invernadero y en el desarrollo de las plantas. Porque la radiación actúa como una fuente para la fotosíntesis de las plantas y también como una fuente energética para el control de la temperatura dentro del invernadero. Si nos fijamos en la figura del espectro de radiación, existe un rango muy amplio de la radiación solar. Y nos interesan a nosotros unos rangos pequeños que son el que está coloreado desde el azul al rojo, que es la radiación fotosintéticamente activa, que es la que utiliza las plantas para el desarrollo. Radiación PAR también se le llama por su sigla en inglés. Y hay otros rangos que también nos interesan, pero para el manejo climático del invernadero, que es la longitud de onda infrarroja, que es la longitud que viene cargada con energía desde la radiación solar. Entonces tenemos una radiación infrarroja de onda corta, que es la que nos da el calor diurno en el invernadero, y la radiación infrarroja de onda larga, que es la que emite la Tierra por la noche. Entonces la Tierra absorbe radiación también y la guarda y la emite durante la noche y ahí se produce el famoso efecto invernadero, que es que en la noche la Tierra admite esta radiación y el invernadero la guarda, entonces rebota esta radiación en la cubierta del invernadero. Y ahí mantenemos una mayor temperatura y acumulamos la energía. Para controlar esta radiación en un invernadero existen distintos factores, pero lejos el más importante son las características de la construcción del invernadero. Se debe enfatizar mucho en el diseño, en las características de la orientación, la disposición del invernadero y la pendiente, la pendiente de los techos. Existen estudios que un invernadero con un diseño óptimo puede captar hasta un 40% más de radiación respecto a un invernadero mal instalado o con un diseño no apto para esa zona climática. Otro factor importante son los materiales de cubierta que se utilizan, porque esto debe tener propiedades al menos de reflexión y transmisión de onda, de algunos espectros de longitud de onda. La reflexión es que viene la radiación con todo el espectro solar que tenemos en la figura y hace que rebote, por así decirlo, en el material de cubierta. Entonces no la deja pasar al interior del invernadero. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la radiación UV? Todo trae el filtro UV para aumentar la duración del plástico. Y la transmisión es que toda la radiación entra al invernadero, o sea, la traspasa al material de cubierta. ¿Qué es lo que necesitamos maximizar, por ejemplo, en el espectro de la radiación fotosintéticamente activa? En el caso extremo, existen otros sistemas de climatización adicionales para controlar la radiación. Por ejemplo, en la zona norte y en la zona centro, en el verano principalmente, tenemos sistemas de sombreo, fijo o móviles, que pueden ser automatizados o manuales. Y en el otro extremo, tenemos en la zona sur, o en la zona centro en invierno, falta de radiación y se utilizan sistemas suplementarios como luz par o luz LED. La temperatura es otro factor muy importante para el desarrollo de las planas. Y en general, su rango óptimo a mantener dentro del invernadero es entre 10 y 25 grados Celsius. En general, para la mayoría de las especies. Pero mantener ese rango es difícil. Entonces, hay que tener en cuenta que la principal herramienta pasiva para lograrlo es el balance energético. En la figura tenemos una dinámica de transferencia de calor dentro del invernadero. Donde las líneas rojas son las principales ganancias. Entonces, durante el día, la dinámica que tiene el invernadero es una entrada de radiación, que es la principal fuente de calor del invernadero. Ya que está indicada por Q sub N. Y la principal pérdida de calor la da el Q sub REN, que son las renovaciones de aire en el invernadero. Ya que las podemos gestionar principalmente con las ventilaciones. Y durante la noche, tenemos la emisión de la radiación desde la tierra y el efecto invernadero que permite acumular este calor y mantener una correcta o una mayor temperatura respecto al ambiente externo. Otras pérdidas de calor, aunque en menor proporción, tenemos el Q sub C, que son pérdidas por conducción de los materiales, como la estructura o el material de cubierta. También hay una pérdida por la conducción del suelo, la evotranspiración de las plantas, y algún sistema de riego por irrigación o por agoteo. También existen otros sistemas de climatización para mantener un control más óptimo aún de la temperatura o en zonas más extremas donde el control pasivo no es suficiente. Existen sistemas de calefacción como turbocalefactores, calderas, y también de enfriamiento, como los extractores de aire o paneles húmedos. Aunque son equipos de alto consumo energético y de alta inversión, entonces hay que considerar bien la rentabilidad de combustible en comparación a esta inversión. Por esto es clave la eficiencia en el invernadero. Una eficiencia energética que permita mantener durante el día este rango óptimo de temperatura, con una buena gestión de las ventilaciones, y durante la noche capturar la máxima cantidad de calor y mantenerla durante la mayor cantidad de horas posible. El ideal en un invernadero eficiente es que mantenga entre 3 a 4 grados Celsius de diferencia con el ambiente externo al menos unas 4 horas. Con esto ya el cultivo tiene una ganancia tremenda para el desarrollo. La humedad relativa es un factor que está muy relacionado con la temperatura y en condiciones naturales está relacionado de manera inversa. O sea que en una tarde, por ejemplo, de verano, en la zona central tenemos rangos de humedad relativa que van del día al 20%, o sea muy secos, y la temperatura fácilmente puede estar en 35 hasta 45 grados. Entonces, el otro extremo tenemos que en noches frías hay una alta humedad relativa y una baja temperatura. Entonces tiene un comportamiento muy inestable. Lo que necesitamos nosotros es mantener lo más plano posible este comportamiento, ya, estabilizar el comportamiento de la humedad relativa, para no llegar a estos extremos de humedad muy alta o muy baja. Entonces para eso hay que tener en consideración cuáles son las fuentes de aprovisionamiento que se dan en un invernadero. Y son básicamente el riego, la egotranspiración de las plantas, o algún sistema adicional de microexperción que exista en el invernadero. Y las fuentes de disminución, la principal son las renovaciones de aire. Las renovaciones de aire con el ambiente externo que generalmente está más seco que dentro del invernadero. El rango óptimo de la humedad relativa para el general de las plantas es entre el 50 y el 70%. Y la concentración de CO2 es el cuarto factor. En invernaderos pasivos no se considera mucho porque tiene un control muy complejo. Y también tiene un comportamiento cíclico, muy similar a la humedad. Pero en este caso, este comportamiento depende de la radiación. Y también es inversamente proporcional. Si vemos la figura, tenemos la línea continua, ¿cierto? Un comportamiento durante un día, un día promedio dentro de un invernadero, de la concentración de CO2 dentro del invernadero. Entonces, si vemos que desde las 9 de la mañana hasta las 8, 9 de la tarde, noche, la curva empieza a bajar y a subir. Entonces, esto está en relación con la radiación. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la radiación, las plantas empiezan a hacer fotosintes. Y a mayor tasa fotosintética, tenemos mayor consumo de CO2. Entonces, la concentración empieza a disminuir dentro del invernadero a medida que aumenta la radiación. Y después, por la noche, vuelve a un nivel más estable. El rango óptimo de la concentración de CO2 para los cultivos puede ser mayor a 800 partes por millón. Pero sin fuente de aprovisionamiento artificial es muy difícil alcanzarnos. Porque consideramos que la atmósfera exterior se mantiene con una concentración estable de 300 a 400 partes por millón. Entonces, se aleja mucho ese rango. Bueno, el contexto nacional de lo invernadero a lo largo del país, según el último censo agropecuario, existen 75.000 hectáreas de cultivos que pueden desarrollarse bajo invernadero. Tenemos la hortaliza, las flores y viveros. Y en proporción, más del 90% corresponde solo a hortaliza. De este total, tenemos solo un 2% bajo invernadero. De este total de 75.000 hectáreas. Y es una cifra muy baja en comparación a otros países como España o Israel que tienen cifras del 15 al 25% más o menos. Otra situación que se está dando es la escasez de recursos naturales como el suelo, el agua, la energía y además del cambio climático que están dificultando cada vez más la agricultura por la incertidumbre, los riesgos productivos que están causando como la pérdida de los cultivos de una temporada por una helada, una plaga o un temporal como pasó en verano de este año en la región de O'Higgins. Y también existen otros riesgos comerciales habituales en el sector como no vender las producciones por un exceso de oferta en un determinado periodo dado que el comportamiento es muy estacional de este tipo de cultivos. Entonces, frente a esto nosotros pensamos ¿de qué forma podríamos proteger los cultivos? O mejor aún, ¿se puede llegar a regular los parámetros climáticos pero de una forma eficiente con los recursos naturales? Y ahí la respuesta fue sí. ¿Cómo con invernaderos? Pero no invernaderos tradicionales sino que invernaderos con control de ambiente basados en climatización pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Es una construcción agrícola que se vale de su diseño las características y propiedades de sus materiales y la automatización para mantener estos parámetros que ya mencionamos en un rango óptimo con el menor uso de recursos posibles. Entonces esto va a significar un bajo costo inicial y también un bajo costo operativo o energético. Entonces las características de estos invernaderos es que tienen un diseño en función de la trayectoria variable del sol. Por ejemplo si nosotros nos fijamos ahora en invierno tenemos una trayectoria del sol que es horizontal o sea que podemos ver de frente el sol. Al contrario en verano en verano la trayectoria del sol es vertical o sea que la vemos pasar por arriba de nosotros. Entonces aprovechamos esta trayectoria para establecer un ángulo óptimo en la pendiente del pecho del invernadero que para esta latitud de la sexta región es de 60 grados Celsius. Entonces esto permite que la radiación en invierno entre de forma perpendicular entonces captar la máxima radiación para aumentar la temperatura que es lo que necesitamos en invierno. Y al contrario en verano en verano tenemos excesos de calor entonces necesitamos que la radiación se refleje entre de la forma menos vertical menos perpendicular posible. De esta forma podemos mantener un comportamiento de la temperatura mucho mejor y de una forma de una forma pasiva durante todo el día y durante todo el año. Otro aspecto que manejamos es las propiedades de los materiales especialmente los materiales de cubierta que tienen filtro fotoselectivo para que seleccionen inteligentemente la radiación que necesitamos como la radiación par que refleje la radiación UV que refleje parcialmente la radiación infrarroja corta para evitar excesos de calor y el otro punto es la automatización automatización de ventilaciones y de otros mecanismos de climatización pasiva para gestionar correctamente y en todo momento durante todo el día y durante todo el año el clima dentro del invernadero y sin necesidad de estar presente entonces ¿qué beneficios trae? mantener un control de ambiente estamos hablando de un control de ambiente total que los rendimientos productivos los cultivos pueden aumentar considerablemente por ejemplo tenemos el caso de Países Bajos que son pioneros en tecnología agrícola bajo invernadero en el cultivo del tomate indeterminado bajo invernadero tiene un rendimiento hasta 300% mayor respecto a Chile hablamos de un promedio anual por metro cuadrado y eso gracias al control minucioso de todas las variables climáticas también se pueden tener producciones más sistemáticas controlar un poco más lo que es las fechas de cosecha y de esta forma se pueden alcanzar mejores precios ya por el comportamiento estacional que tenemos del mercado y se disminuye el requerimiento de agua por las plantas necesita menos riego principalmente en las estaciones de verano o de mayor temperatura puede disminuir hasta un 30% la gran diferencia de nuestra propuesta es la climatización pasiva que la integramos y de esta forma no requerimos ni de inversión inicial maquinaria equipos climatizadores ni tampoco de requerimiento energético para que funcione sino que aprovechamos las condiciones naturales del entorno los vientos la radiación y la humedad del ambiente entonces establecimos una serie de criterios para integrar la climatización pasiva en cada característica entonces en el diseño tenemos la orientación de no orienta al subponiente para que la cara que tiene esta pendiente que siempre debe ser mayor a 25 grados tenga la máxima captación de radiación y la máxima reflexión en verano también la forma idealmente son curvos asimétricos ya porque la forma curva permite que el invernadero tenga un mayor volumen de aire y a mayor volumen de aire tenemos una mejor inercia térmica y la inercia térmica permite un comportamiento más estable de la temperatura durante el día por ejemplo en invernaderos chicos si nosotros observamos una curva de temperatura durante el día tiene un comportamiento con pic muy marcados en cambio un invernadero más grande o con mayor volumen de aire mantendrá una curva más estable de esa temperatura durante el día la automatización sensorizamos siempre y continuamente la temperatura y la humedad relativa lo que permite monitorear en el panel de control que se muestra en la imagen las condiciones en las que se está desarrollando el cultivo y además este panel mecaniza los actuadores los actuadores llámense motorreductores por ejemplo que manejan las ventilaciones de forma automática pantalla de sombreo una bomba que puede activar un sistema de humedificación de bajo caudal y otros mecanismos también pueden ser mecanismos activos de climatización que se pueden ir integrando al panel entonces las características son es que es modular como les decía nosotros instalamos el panel con ventilaciones realmente y después se van integrando a medida del tiempo y según las necesidades del cliente pueden ir integrando distintos equipos climatizadores aprovechando los sensores las mediciones y el mismo panel de control y la característica de programable se refiere a que para cada cultivo o para cada necesidad del cliente podemos hacer un programa específico que mantenga los rangos que él prefiera de temperatura y humedad para tender a mantener siempre el rango óptimo para su cultivo en cuanto a la cubierta la cubierta que nosotros usamos es de 5 filtros o sea es pentacapa y en general nosotros recomendamos que al menos tengan 3 filtros o sea tricapa y dentro de esos filtros considerar siempre una alta difusión mayor al 90% porque es muy importante que la radiación al pasar por el material de cubierta haga un efecto de difusión como un día nublado o sea que dentro del invernadero hay una luz muy uniforme que penetra las plantas por todos lados y esto es muy importante en cultivos verticales o cultivos de altura para que no se generen sombras de un cultivo hacia otro también la alta termicidad generalmente que sea arriba del 85 o 90% para generar este comportamiento de efecto invernadero durante la noche y mantener esta eficiencia térmica con alta temperatura en el ambiente interno respecto al externo y que sea transparente a la radiación par o sea que sea un plástico o una cubierta fotoselectiva que maximice esta radiación que es tan preciosa para las plantas para que aumente su tasa fotosintética bueno y otro filtro de menor importancia es el antigoteo que permite que la condensación que se da en las cubiertas por la cara interna no caiga sobre los cultivos de forma de gota de esta forma evitar el desarrollo de enfermedades y el antipolvo es para que el polvo que generalmente hay en el campo y que se va a las cubiertas se limpie de forma natural con los vientos con las lluvias porque al ir acumulándose va deteriorando el plástico y también va disminuyendo la calidad de luz dentro del invernadero bueno y según estos criterios de de climatización pasiva comenzamos como decía Jordi el ventas en el año 2020 y actualmente encontramos tres líneas de invernadero una línea urbana que son invernaderos pequeños para para cualquier espacio donde el 12 y el 32 es la superficie mínima a implementar de cada invernadero esta línea se caracteriza porque tienen un diseño asimétrico eficiente para la captación solar y también que son autoinstalables ya traen en la estructura y en la en el sistema de montaje facilidad para poder montarlos por parte de los mismos clientes la línea la línea de emprendimiento ya es orientada a cultivo más intensivo y tienen una forma más similar al tipo túnel pero sus materiales de cubierta de estructura más la automatización permiten un manejo climático óptimo y de forma pasiva dentro del invernadero los tamaños van desde los 72 metros cuadrados y la línea de escalamiento también tiene dos modelos y son desde los 240 metros cuadrados ya estamos pensando en cultivo más intensivo y todos estos invernaderos vienen equipados con ventilaciones automatizadas y todos traen ventilación sanitaria ya que se debe para superficies mayores de invernaderos se debe aumentar la relación de área de invernadero perdón de área de superficie en el invernadero este es un proyecto que realizamos en Doñive para validar el comportamiento del material de cubierta con estos filtros que les mencionábamos y también validar la automatización de los de los mecanismos en este caso tenemos ventilaciones laterales y sanitarias automatizadas según rangos de temperatura y humedad y también hay un sistema de humidificación que son los micro aspersores de bajo caudal esto está en la comuna de Doñive la sexta región y este fue un proyecto que hicimos el mes pasado en la comuna de Bulne en la región de Chillán un invernadero modelo A72 pero allá nos solicitaban que fuera automatizado y autónomo o sea que se manejara la ventilación según los sensores internos con motor reductores y además que fuera autónomo energéticamente o sea que nosotros con eso instalamos unos paneles fotovoltaicos y este invernadero funciona durante todo el día y durante todo el año sin una fuente energética externa entonces eso es lo que apuntamos como empresa un alto control ambiental pero con un bajo consumo de recursos con un bajo consumo energético en este caso entonces acá se abastece se auto abastece energéticamente y manteniendo siempre las condiciones internas bueno durante el periodo estos dos años de empresa hemos tenido la colaboración el apoyo hemos trabajado en conjunto con Orticrese Corfo la Fundación para la Innovación Agraria Andes Value Research de Santiago y el Hub de Alimentos de la Universidad de Talca esa es la charla junto con agradecer la participación queríamos aprovechar la instancia para hacer el lanzamiento de las redes sociales de la página web para que las busquen las puedan seguir las comenten y también compartirla eso sería muchas gracias por la por la atención muchas gracias Cristian interesante presentación eh quisiéramos hacerte aprovechar que nos que nos respondieras algunas inquietudes que tenemos ya muchos los productores eh primero este tipo de invernaderos es posible instalarlo en todo tipo de zonas de Santiago o sea perdón de Chile o hay zonas donde es más recomendable por ejemplo hay zonas que tenemos harta radiación solar como el zona norte vale la pena instalarlo en estos sectores claro eh si esa es la la idea que según la zona climática buscar el modelo que más se adapte y además del modelo sistema de climatización que más se adapte por ejemplo en la zona norte podemos tener un invernadero un modelo de la línea emprendimiento pero con altas ventilaciones y también se le pueden agregar sistemas de sombreo ya para gestionar este tema de la alta radiación perfecto lo mismo en la zona sur idealmente un invernadero con mayor pendiente como el como de la línea urbana para captar esta máxima radiación pero siempre es buscar la adaptación a la zona climática cuando se instalan invernaderos de esto ¿qué tipo de mantención se requiere para el cuidado adecuado del invernadero y para que este funcione como se debe? claro un invernadero en general no requiere de mucha mantención ya solo tener los cuidados eléctricos del panel de control de la automatización de los motores o el sistema que vaya y lo bueno que para la renovación al tener una vida útil larga para las renovaciones de plástico se tiene un sistema de zig zag que es fácil de clip que es fácil renovar los plásticos sin pérdida de materiales entonces la única mal sensión me podría ser como los cambios de plástico a lo largo de los años perfecto perfecto ustedes como como empresa asesoraron a los productores para saber qué tipo de cultivo debieran poner en un invernadero porque evidentemente hay una inversión o eso sea entonces no es cualquier cultivo puedes poner dentro la idea es que sea rentable entonces ustedes los guían o los orientan un poco para que dado ese invernadero tengan una producción que sea rentable sí dentro del equipo tenemos integrantes que asesoran agronómicamente ya sea invernaderos externos que puedan fabricar ellos mismos y también tenemos damos asesoría para los invernaderos de Asimut como empresa perfecto ahora bueno todos sabemos que en varias partes del país estamos con escasez de agua entonces cuéntanos un poquito qué ventaja tiene instalar un invernadero dada esta nueva realidad claro bueno lo invernadero al mantener este control de ambiente en general se disminuye el requerimiento de agua porque no hay excesos de temperatura entonces qué pasa que las plantas en verano principalmente el exceso de temperatura haga que consuman más agua porque hay una evotranspiración excesiva de las plantas entonces aumenta mucho el requerimiento y si nosotros podemos controlar ese exceso de temperatura o exceso de radiación va a disminuir ese requerimiento entonces de esa forma vamos si lo consideramos en superficie extensa ya vamos reduciendo el consumo hídrico perfecto oye y cómo es el tema de los invernaderos cambia un poco el diseño de la estructura cuando tenemos que instalar unas zonas con climas un poquito más complejos como el sur o magallanes donde hay más viento o hay nieve claro ahí la forma general de los modelos se mantienen pero se utilizan algunos criterios adicionales para para considerar estos factores como de viento o de las precipitaciones entonces las características constructivas iban cambiando se hacen unas postaciones unas fundaciones más grandes se utilizan algunos refuerzos adicionales pero siempre manteniendo la forma original de cada invernadero pero con criterio adicional según las características climáticas que hay y respecto a la a esta climatización pasiva ¿cuál es la superficie máxima de invernadero que se puede construir que funcione sin tener la automatización? A ver si entiendo la 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 pregunta claro la la unidad que nosotros recomendamos es hasta idealmente 500 metros cuadrados para controlar esta estos factores de una forma correcta y pasiva sin necesidad de aumentar con equipos climatizadores adicionales ¿ya? y la automatización nosotros la la incluimos en invernadero desde 120 metros cuadrados pero en otros invernaderos también podemos equiparlos con con un sistema de climatización ¿ya? incluso invernaderos tradicionales también se pueden ir equipando perfecto perfecto ahora el cuando se instala este invernadero ustedes como como se lo instalan pero nosotros como productores tenemos que tener personal capacitado especializado es muy complejo después el mantenerlo o tiene una o ustedes educan o capacitan al personal nuestro claro nosotros inicialmente comenzamos haciendo todas las instalaciones ahora ya por temas de capacidades fuimos variando el modelo entonces la línea más pequeña la línea urbana se puede instalar instalar sola sin problema hay una asesoría igual del equipo hay un manual de instalación un manual de mantenimiento en especial cuando hay un panel de automatización y los proyectos más grandes hacemos una instalación asistida ya donde el productor o el cliente en este caso hace algunas tareas más básicas y después con el equipo hacemos la instalación completa pero siempre hay un apoyo y una asistencia del equipo hay un buen soporte en cuanto a consulta asesoría de instalación la idea es cubrir todo el proceso no dejar ahí el invernadero y ya está sino que acompañar en el proceso productivo posterior al productor y en la zona donde se instala el invernadero el productor por ejemplo dice aquí quiero instalar un invernadero al terreno que va a estar adentro ¿se le hace algún tipo de preparación o es un terreno común y corriente y se trabaja tal cual lo hemos hecho siempre claro hay lo ideal que nosotros consideramos y para cualquier tipo de construcciones es que lo más nivelado posible lo más despejado posible y ya si el productor según el sistema de producción va a preparar el suelo como a su medida pero eso es algo más productivo de él si va a preparar va a cultivar en hidroponía o el suelo cultivo vertical pero las consideraciones son más que nada en terreno plano y nivelado perfecto y estos invernaderos como parte de la mantención ¿es recomendable limpiarle el techo porque van acumulando polvo o de qué forma conviene hacer esa limpieza? claro es importante el filtro del antipolvo que permite una limpieza natural del plástico o sea que se puede acumular un poco pero el viento lo va limpiando después la misma lluvia lo va limpiando entonces tiene una muy baja mantención no es necesario hacer una limpieza de plástico de forma manual ¿cuál es la vida útil más o menos de un invernadero de este tipo? bueno hay que separar ahí lo que es estructura la estructura la vida útil podría ser eterno pero por por tabla de depreciación se establece que son 25 años pero si es mayor la duración porque son estructuras metálicas galvanizadas y con uniones soldadas entonces tiene una mayor resistencia que que otros tipos de invernaderos que no sé que tienen las tablas clavadas o las uniones con pernos y en cuanto al plástico la garantía del fabricante que nosotros traemos es de 4 años pero depende de la zona podrían durar algunas temporadas más esto es varios nos han preguntado cuánto cuesta el metro cuadrado más o menos cuánto cuesta ya ahí después le vamos a dejar los datos de contacto los pueden estar viendo ustedes la presentación tiene el sitio web tiene el como se llama el twitter ya pero si alguno de los participantes quiere que los contacten les pediría por favor que aquí en el mismo chat pongan su correo electrónico y nosotros se lo hacemos llegar a Cristian para que puedan establecer algún contacto con él si quieren preguntarle algo más específico nos preguntan también respecto a los tipos de cultivos probablemente hay cierto porque tú mostraste tres tipos de cultivos los más habituales que eran hortalizas ciertos flores y en ese sentido hoy día ¿qué tipo de cultivos son los más habituales en hortalizas por ejemplo donde nuestros productores que la mayoría de acá son de este mundo es recomendable implementar un un invernadero de este tipo claro nosotros hemos tenido distintos tipos de clientes pero hortalizas en general se pueden cultivar bajo invernadero pero la predominancia siempre es a cultivos de mayor valor para que para aprovechar este ambiente controlado y sacarle mayor rentabilidad se usa mucho ahora en en predios que usan la agricultura orgánica en hidroponía se está dando mucho porque requieren de condiciones un poco más controladas y también los cultivos al momento de la venta tienen un mayor valor en flores también que algunas flores son matericadas algún tipo de de condición climática pero en general son cultivos muy muy variados pero la principal la tendencia que hemos visto nosotros es a cultivos de mayor valor integral cultivos de mayor valor los invernaderos que tienen ustedes tienen algún tipo de certificación o algún tipo de garantía nosotros como como empresa damos una garantía pero acá en Chile aún no hay una norma de invernaderos como en Europa hay una norma europea de invernaderos que establece una serie de parámetros de calidad de cuánto la estructura los plásticos la instalación pero acá en Chile no está normado ya entonces por ahí queda un camino por avanzar en general como con las normas pero sí nosotros como empresa damos una una garantía y por lo mismo acompañamos en el proceso de instalación para que para que quede todo listo y de de buena manera al momento empezar ya a producir en el invernaderos nos pregunta si en este tipo de invernaderos es posible introducir cierto tipo de maquinaria un poquito ya más grande dentro del invernadero para poder operar o sea tiene puertas de acceso se puede introducir maquinaria no solo la puerta de acceso de personas por visitas y eso es lo que nos están preguntando claro sí sí de hecho los modelos ya de emprendimiento hacia arriba de 72 metros cuadrados ya cuentan con puertas de 2 metros 2 metros de ancho donde ya puede entrar alguna máquina una moto cultivadora un mini tractor y en los más grandes ya tenemos accesos de mayor tamaño para acceso de mayor maquinaria maquinaria más pesada pero sí los invernaderos están pensando también están pensados en eso en el acceso no solo de personas perfecto en el caso de ustedes como invernaderos también tienen contacto tienen alianza o ustedes mismos recomiendan además algún sistema de riego que se pueda implementar dentro del invernadero no no la verdad es que nosotros nos preocupamos más del del diseño del netamente de los invernaderos en general porque la mayoría de las veces los productores ya tienen su diseño su diseño productivo agronómico dentro del invernadero listo entonces ellos ya saben qué sistema de riego y qué cultivo van a usar pero obviamente nosotros les vamos contando la experiencia de otros productores cómo lo van haciendo hacemos sugerencias también pero nos dedicamos más que nada al manejo climático del invernadero en sí perfecto ¿cómo ustedes tienen cuenta con un servicio de postventa? o sea una vez que ya construyeron el invernadero ustedes se van el productor queda trabajando pero posteriormente ante cualquier eventualidad que se requiera ¿tienen servicios de postventa ustedes? claro nuestro servicio de postventa consiste en la misma garantía de que esté todo funcionando durante todo el tiempo de garantía que se da y también ofrecemos servicios de cambio de programa de programación de la climatización por ejemplo si Juanito está cultivando tomate y requiere un clima con mayor temperatura y después ya empieza un cultivo más frío podemos nosotros ir y cambiar el código del programa para que mantenga este clima un poco más frío dentro de las limitaciones del clima externo y todas las demás condiciones perfecto perfecto y y por último hay hay que nos preguntan si tuviera que partir y ya y no hablando solo decimos una pregunta un poco más abierta primero vale la pena instalar con partir instalando algún tipo de invernadero para producir independiente que sea el de usted o no pero hay empresarios que dicen yo puedo hacer mi propio invernadero ¿qué les dirías tú a alguien que está partiendo y que no tiene invernadero? claro yo como recomendación que se asesoren que se asesoren en un comienzo porque como les presentaba aquí en la charla hay muchos criterios que considerar de hecho igual uno va resumiendo por el tiempo pero hay muchos criterios no es llegar y pararlo como adaptar un invernadero del vecino e instalarlo acá entonces lo idealmente es que se asesoren y busquen una instalación externa también se pueden producir pero considerando los criterios del clima del cultivo porque los materiales por ejemplo me ha tocado ver mucho mucho invernadero en otros predios que tienen estructura y después a los dos años el invernadero está caído o por ejemplo usan materiales que tienen un costo muy alto pero no tienen una gran eficiencia por ejemplo el policarbonato se ha extendido mucho el policarbonato transparente por su duración porque tiene una larga vida útil pero no tienen las características propiedades los filtros para filtrar las longitudes de onda entonces claro tiene una larga vida útil pero no va a tener ese correcto manejo climático interno dentro del invernadero entonces esas son como consideraciones que a veces uno escucha por un lado que este material es bueno y va combinando pero se pueden caer en errores de esa forma en gastar más al final de cuentas y no tener lo que queríamos para los cultivos nos preguntan si tengo un terreno ya cultivado plantado sembrado ¿es posible instalar un invernadero sobre una siembra ya establecida o tengo que tener terreno despejado primero para poder instalar claro ahí despejado y depende de la plantación porque para la instalación nosotros necesitamos bueno lo que es los bordes el perímetro del invernadero pero en la instalación también consideramos que hay un un trajín adentro del invernadero para hacer el montaje entonces ahí depende el tipo de cultivo o cuánto se puede si se puede despejar alguna alguna área donde se da el mayor trabajo de de montaje eso es lo que necesita más espacio perfecto oye y ¿qué nos conviene más instalar a modo de ejemplo un invernadero de 200 metros o dos invernaderos de 100 también depende de los cultivos que se nos desarrollan por ejemplo si vamos a desarrollar el mismo cultivo con 200 metros cuadrados es una superficie que podemos controlar fácilmente el clima pero si vamos a desarrollar dos cultivos por separado idealmente es mejor dos unidades separadas porque vamos a tener un clima específico para una y un manejo climático específico para otra entonces ahí depende más que nada de los cultivos que se vayan a desarrollar perfecto perfecto bueno mira ya Cristian nos ha respondido muchísimas las preguntas todas aquellas personas que quieren contactarse con Cristian les pediría que nos puedan compartir su correo electrónico a través del propio chat de acá y nosotros se lo hacemos llegar a Cristian para que puedan establecer alguna conversación queremos dar las gracias a Cristian por esta charla muy importante para todos los productores además quiero recordarles que el próximo 27 de agosto vamos a tener el expositor señor Patricio Aros médico veterinario gerente de la empresa Gestal que nos va a hablar sobre la norma Global Gap herramienta básica para buscar nuevos métodos Cristian muchísimas gracias por todo tu aporte gracias a ustedes gracias por la invitación un gran abrazo y muchísimas gracias a toda la audiencia hoy ya tuvimos un récord de audiencia así que estamos muy muy contentos felicitaciones les comento que este video prontamente va a estar disponible en el canal de Orti Crece en YouTube para que lo puedan volver a revisar un gran abrazo y que estén todos muy bien